¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Wow! Solo un segundo que recupero el aliento. ¡Hello! ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Estáis todos listos? El reino de rosas os voy a mostrar Donde grandes prodigios podréis encontrar No hay otro lugar con sorpresas Así los deseos y sueños se pueden cumplir Quieres bailar muy bien O que te llegue el pelo a los pies Un vuelo espacial Habéis llegado al mejor lugar Aquí, en el reino de rosas Tus deseos serán concedidos Miles de condiciones Aquí, en el reino de rosas Rey evidente vive infinitamente al descubrir sus rincones Pues es mi hogar, hogar Nuestra casa El reino de rosas Aquí manda magnífico nuestro rey Años atrás construyó el reino él Arrojando rayos Lo podréis ver No, no, es solo una broma Pero él tiene el poder Hay algo en él Especial Yo sueño con poderle besar ¡Ay, madre! Su magia está Que tu deseo ¡Pum! ¡Te dará! ¡Ah! Y en una gran ceremonia le das tu deseo al cumplir mayoría de edad Y no os preocupéis, él los guarda y después Contere un deseo una vez cada mes El tuyo va A llegar Puerte Mi Saba ya no puedo esperar Dolerá Lloraré ¡Oh! No y ni siquiera te enteras de que ya no está Aquí, en el reino de rosas Los deseos serán contenidos libres de condiciones Aquí, en el reino de rosas Revivirte vivir felizmente al descubrir sus rincones Pues es de hogar, hogar, hasta casas El reino de rosas